Muy buenas a todos soy Arbea y aquí os traigo una nueva noticia sobre el mundo de los pokémon bien se ha revelado unos scans que parece ser que son de coro coro porque no se sabe el que los ha subido básicamente ha subido solo los scans y nada más no hay ninguna referencia de si son de coro coro y como vemos en la primera imagen vemos a Dianze corriendo a Ash junto con los iniciales y Pikachu y detrás persiguiéndolos los que van detrás de Dianze para poder capturar que son el entrenador del Greninja y la entrenadora del Death Force como ya se dice en las anteriores noticias es decir estos personajes intentarán capturar a Dianze por el el valor que tiene de crear corazones de cristales y que van junto a poder en busca de Cernas para que los ayuda a salvar su donde viven básicamente y como vemos al fondo vemos al al entrenador a un al padre y a mi hijo que el hijo es el que tiene el Chirnau y a su padre y nada más en este scan no vemos nada relativo solo vemos que vemos a Darkaria ahí en la imagen junto que como ya sabéis como comenté no han tenido noticias la alcance se repartirá al comprar o hacer la preventa de la entrada del cine y nada más o del otro scan se centra mayormente en la obtención de Dianze por el cuando vemos cómo se podrá descargar a Dianze unas leves instrucciones de cómo se podrá descargar a Dianze en tu Nintendo DSX vemos ahí una Nintendo 3DS XL con una imagen de que ha recibido a Dianze a los Cardinals y a Dianze volando ahí luego abajo vemos los típicos ataques que puede usar en un Dianze en acción con pantalla luz y diversos ataques que no se muestran mucho y como veis abajo en la imagen de la izquierda de abajo hay un objeto pero no se sabe cuál es porque como tampoco la resolución es muy buena no se vea muy bien solo se sabe en las palabras entre japonés se sabe que hay un 50 que se puede referir al nivel 50 de Dianze que se repartirá y aquí en el scan de la derecha vemos a Dianze junto a una gran bola o esfera en el cual aquí se detallará el nuevo ataque que tendrá Dianze que será el ataque más poderoso de tipo que será se llamará tormenta de diamantes y que lo podéis ver también en un vídeo que lo subí sobre información sobre Dianze y nada más esto es todo lo que puede aparecer en el scan si os ha gustado el vídeo darle un like y suscribirse a mi canal un saludo y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!